Hay menos contacto, más distancia, poca gente nos da dinero. Es difícil sobrevivir para un sin techo en tiempos del coronavirus. Taufik ha pasado los últimos 12 años en las calles de París y su amigo Laurent los últimos 10. Los dos se encuentran entre las comunidades más vulnerables a la pandemia que mantiene a decenas de millones de franceses encerrados en sus casas. ONGs como la Cruz Roja han redoblado sus esfuerzos para que no se queden en el vagón de los olvidados. Usamos mascarillas, usamos guantes. Euronews ha sido testigo de la labor de la Cruz Roja distribuyendo alimentos y realizando controles médicos en un suburbio de París. Están en una situación desesperada. No es fácil. No hacemos mucho, pero algo es algo. La mayoría de los sin techo son conscientes de lo que es la COVID-19 y de los peligros que corren al estar en la calle. Es una enfermedad grave. ¿Tienes miedo? Como todo el mundo, pero no tenemos otra opción, señora. Para evitar que a la emergencia de salud pública se sume una emergencia humanitaria, la Cruz Roja está comprometida en todos los frentes, en todo el territorio, con todos sus voluntarios y trabajadores sociales. Los encargados del servicio de atención telefónica de la Cruz Roja no dan abasto. Este servicio recibe llamadas de personas de toda Francia que necesitan que se les entreguen medicamentos o alimentos o simplemente alguien con quien hablar. En la primera semana, estos operadores registraron más de 31.000 llamadas. Llaman a aquellos sin familia, sin vecinos, aquellos que son frágiles ante la epidemia porque son mayores de 70 años o tienen enfermedades crónicas. Sabíamos que necesitábamos intervenir entre aquellos que están en completo aislamiento social. Los tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales. Creo que ni los hospitales ni las fuerzas de socorro por sí solos pueden responder a una crisis de esta magnitud. Creo que solo la movilización de todos los miembros de la sociedad, ciudadanos, empresas, comunidades, puede hacer algo frente a esto. Más allá de ser una emergencia de salud pública, la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en una prueba de solidaridad para todos los pueblos del mundo.